En las 55 estaciones y 6 terminales del Mío harán presencia uniformado de la Policía Metropolitana de Cali como parte del convenio interinstitucional con la Alcaldía de Cali para afianzar las operaciones en materia de seguridad para los usuarios del sistema de transporte masivo de la ciudad. El propósito es incorporar de manera permanente unos miembros de la fuerza pública para la convivencia, para la seguridad, para la protección del patrimonio, pero ante todo la vida de los ciudadanos que utilizan el sistema de transporte masivo mío. Este desarrollo será complementado con cerca de 100 hombres y mujeres que dispondrán Metro Cali en las agendas de cultura ciudadana, de tal forma que podamos tener un sistema que recupere y se proyecte como un vehículo perfecto para la construcción de una cultura por la vida, por el respeto del diferente, por el respeto al patrimonio, por el respeto del bien público. 106 policías entre hombres y mujeres y 70 gestores de convivencia custodiarán las estaciones priorizadas de acuerdo a la incidencia de hurtos presentes en estas, como universidades, paso del comercio, centro, entre otras. Y este es un trabajo de prevención, de educación ciudadana para trabajar junto con los gestores y buscar la manera que el usuario de las estaciones del mío las respeten, las cuiden, porque realmente están para su servicio. Luego entonces hay una exclusividad permanente con igualmente unas capacidades de policía judicial e inteligencia que vamos a estar haciendo unos trabajos estructurales de investigación dentro de estas estaciones para aquellas estructuras que están dedicadas al hurto de personas, especialmente a través del cosquilleo o a través de la utilización de armas blancas en el entorno o dentro de las mismas instalaciones del mío. Vamos a hacer control de las ventas informales, vamos a hacer control de otras actividades que se presentan al interior del sistema de transporte masivo para que esas no afecten la convivencia y no afecten la satisfacción de los usuarios al utilizar el sistema. Con el convenio también se tendrá la adquisición de automotores y motocicletas que estarán circulando en el carril exclusivo del mío generando control, así como mecanismos tecnológicos que estarán vinculados con el centro automático de despacho de la Policía Metropolitana que monitorearán minuto a minuto dichas terminales.